La Brigada de Enfermeros del Centro de Salud Carlos Lacayo en el municipio de Mateare recorrieron el barrio Carlos Fonseca para aplicar las vacunas Pfizer Pediátrica y Sinopharm para los niños, Pfizer y AstraZeneca para los adultos. Ya con estas son cuatro, tres me había puesto anteriormente, pero la tarjeta me la desbarató la perra y la ando buscándome y se la comió, tuco por tuco. Me puse las tres Zeneca, tres dosis, tres dosis y esta ahorita. ¿Este ya es su refuerzo entonces este año? Sí, yo creo que así es, un refuerzo para mejorar más la salud. ¿Importante vacunarse? Claro, claro, yo lo miro que es importante, hay nadie que quiere morir de ese virus. Otro de los vacunados fue Eliud Rodríguez, quien con esta primera dosis de la vacuna Pfizer, cumple con el refuerzo de este 2022. Invito a toda la gente que haga lo mismo, que se vacunen, porque es muy importante y para su salud, y muchas gracias. ¿No te ha dado COVID? No, 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 a mi familia sí le ha dado, pero bueno, yo no sé por qué es lo que tengo yo, que no me da, pero a ellas sí le dieron. Si ya tenés cuatro vacunas. Sí, así es, así es. Mi cuido tampoco, no saludo en mi casa, siempre con las medidas necesarias para ir a cualquier lado. En el municipio de Mateare, la jornada de vacunas contra la COVID-19 se desarrollan de lunes a sábado a partir de las siete de la mañana. Así que no hay motivo, ¿verdad?, para que la persona que todavía no se ha aplicado la vacuna está a tiempo. Es importante ya que la vacuna nos permite que si nos da la enfermedad, no se nos presente de la forma grave. Han disminuido los casos de COVID y gracias a esta vacunación masiva que hemos tenido los trabajadores de la salud. Le doy gracias también al gobierno, ¿verdad?, porque así es, ¿verdad?, que se ha puesto en actividad, pues para que esa enfermedad, pues, se le ponga fin, ¿verdad? Entonces, eso es, pues, para mí, pues, gracias a Dios. Mateare cumple con el esquema de vacunación completa. Las personas se preocupan por vacunarse para cuidar de su salud y la de sus familiares. Amelia Calderón, TV Noticias. ¡Gracias!